Dímelo mi gente, sean bienvenidos a otro video aquí en Gran Turismo Latino En este momento me dirijo a recoger al buen amigo Jordi Para que me acompañe a manejar un automóvil que la verdad he querido verlo de cerca desde hace mucho tiempo Y es el Ford Focus RS La competencia básicamente de los hatchbacks que son Old Wheel Drive como el Volkswagen Golf R También como el Civic Type R También en cierta forma la competencia del Subaru STI Estoy muy emocionado porque espero recibir mejores resultados de cuando manequé el STI Que si quieren ver ese video voy a dejar un link que va a salir en este lado de la pantalla Así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás ¡Miralo! ¡Miralo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Por qué no! ¡Está pesado el clutch! Ok, entonces, a la derecha ¡Wow! Yo pensé que el clutch del STI estaba duro ¡Esta madre está dura! ¡Tan más dura que la del STI! ¡Está dura! ¡Ah! ¡Aquí sí voy a sacar piernas! ¿Cómo se escucha en tu señal? Lo escucho bastante bien, el sonido, el exhaust y todo Se escucha bien, obviamente este es un automóvil que alguien malo tenía y le puso muchas partes de aftermarket Este es el opositorio al STI, el STI tenía la revista aquí y se le tenía que hacer para arriba El Ford Focus RS lo tiene para acá A este lado ¡Wow! Me gusta como, me gusta como se sienten los cambios, no se sienten los cambios tan pesados como el STI El STI sí se siente, se sentía muy, no fuerte pero se sentían muy duro los cambios La cosa de que este automóvil no está stock, este tiene un montón de partes de aftermarket Un montón Se siente ese falón pingón de la expresión a las cuatro llantas Este sí se siente deportivo, está mucho más pequeño que el STI, el Evo for sure Me gusta el carro Ahorita voy a tratar de llegar a por lo menos unas 5000 revoluciones mínimo Si puedo más es mejor, ahorita vamos a ir a un highway a ver si lo puedo acelerar un poquito más El modo Track, el modo Drift, el modo normal pero ahí vamos a ir en modo Sport Tiene un buen galón Primeramente el automóvil está bastante pequeño, está bastante cómodo, puedes ir en viajes largos en este automóvil Se escucha bien chingun en el glory todo, mira Ya vengo en 4ª a esta si se le siente el calor chingón ahora que van los manejantes más como se siente el color todavía se siente más chingón no es que si está pesado es que también he manejado automóviles pero la mayoría de ellos han sido automáticos no tengo tanta experiencia manejando automóviles estándar más que el mío que es el Mitsubishi Eclipse el de mi padrastro que es el Audi A4 modificado manejando automóviles que son transmisión manual no tengo mucha experiencia entonces no sé en realidad muy bien como otros automóviles lo tienen yo lo siento duro comparado lo estoy comparando al clutch del STI y al clutch del Eclipse pero no sé es que este no está completamente stock este Ford Focus RS comparándolo a uno que esté completamente stock no sé en realidad como se siente me gusta que ese es el color clásico original de un Ford Focus RS el azul nitrógeno era bastante chingón por fuera también quiero aclarar algo que este fue el único Ford Focus RS así de judía está esta ciudad el único Ford Focus RS que puede encontrar en toda la ciudad no hay otro por el momento no hay otro ni siquiera el mismísimo dealership de Ford tenía está bastante suave el carro mi gente el problema es aquí aquí atrás que está bastante reducido el espacio para una persona alta también mira chécatelo papá fibra de carbón be careful where you're getting out así que aquí atrás no hay mucho espacio este sí tiene los asientos re caros que están bastante cómodos me encanta todo el stitch en azul que tiene por dentro todo esto de aquí también ya tiene el filtro de aire de aftermarket y se escucha bastante chingón aquí este automóvil tiene fibra de carbón por todos lados tienen el cofre tiene aquí tiene las faldas de fibra de carbón también o sea todo en general está chingonzote el carro chequense eso y también se maneja igual así como se ve me gustan mucho los rines bbs también o sea en general se ve espectacular dímelo Jordi ¿qué pasó? estamos activos vamos a ver live streaming entonces ¿qué piensas brother? que tal es un Prius un Prius un Prius Sport un Prius Sport un Prius Sport un Prius Sport for sure for sure the traction dices la cosa es que ya tenía bastantes piezas de aftermarket ya le habían hecho varios mods que me desanimó un poco pero en general el total el automóvil me gustó mucho más el rendimiento y la fuerza del Ford Focus RS que la del STI definitivamente se le siente más fuerza más potencia se siente mucho mejor en muchos aspectos ahora ya entiendo por qué mucha gente prefiere a los EVOS o a los Ford Focus RS sobre un un STI ¿sabes cuál? también tengo curiosidad de manejar el Golf R también porque esos también son que 2.0 ¿no? turbo y son AWD también esos están chingones así que dímelo mi gente si me armaron creo que sí así que dímelo mi gente espero que les haya gustado este video recuerden de suscribirse al canal déjenme saber en los comentarios que otros automóviles les gustaría ver déjenme saber también qué es lo que piensan del Ford Focus RS así que dímelo nos vemos después vamos a hacer un monjeo dímelo Jordi jajaja chau 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 ¡Gracias!